¡Qué sabroso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Princesidad! ¡Otero Music! ¡Corona! ¡Entero de Reyes! Yo no olvido el año viejo Porque me ha legado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 el año viejo Porque me ha legado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy narita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Eh, 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 qué rico pa' bailar, mira mulata, rico pa' cantar Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra ¡Princesita! Otero Music, yo otra burquita, yo otra burquita Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó y me dejó y me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Eh, 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 qué bueno pa' bailar, mira mulata, qué bueno es pa' cantar Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Lo que vivimos en el año viejo, con alegría siempre lo recuerdo Lo que vivimos en el año viejo, con alegría siempre lo recuerdo ¡Sobresura! ¡Sobresura!